Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el mejor tiempo en el minijuego Salto de la Rana en su variedad Amenaza Rotatoria. Ya veis que el minijuego se encuentra en la región de Hunon, en Bajo Hunon en concreto, y cuando llegamos aquí nos convertimos en ranitas a través de esta niebla, podemos hablar con Finn, donde tendremos la posibilidad de iniciar cualquiera de las dos variedades de este minijuego de Salto de la Rana. En este caso pues Amenaza Rotatoria. Tenemos que batir el tiempo de 1 minuto 20. Recordad que si conseguimos batir este tiempo obtendremos el objeto número 4 para la colección de Johnny, o sea que esto es estrictamente necesario para conseguir el platino. Como consejo de este minijuego veréis que en la mayoría de tiempo, o sea prácticamente hasta que cumplamos un minuto, podemos ir siguiendo la ruta que siguen todas las ranas. El objetivo de ellas es obviamente también salvarse y ya veréis que ahora al cabo de un rato, ya cuando empiecen a aparecer las otras plataformas de los lados, pues iré haciendo más o menos lo que las otras ranas hacen. Es una buena manera de prácticamente pasarse todo el minijuego. Para la parte final, cuando ya las plataformas van muy rápido, cuando hay muchos obstáculos como esas barras amarillas que aparecen, lo que os aconsejo es que hagáis prácticamente lo que hago yo, porque este minijuego cada vez que lo iniciáis es igual, o sea no es que sea aleatorio, las barras aparezcan aleatoriamente o las plataformas se muevan de otra forma, siempre es igual. Por lo tanto, como consejo ya os digo, lo que hago yo. Ya veis que se ha cumplido minuto, de momento he seguido todo el rato las ranas, estoy en un minuto 2 y aquí ya empieza a acelerarse bastante el minijuego, entonces aquí te déte en cuenta los saltos que pego, me he ido a la plataforma central, salto la barra, me espero un momento y aquí por último voy a ir a mano derecha y finalmente pegaré un último salto y con esto ya supero el minuto 20, ¿vale? Entonces lo dicho, ya veis que hasta el minuto de minijuego o un poco más, simplemente me he dedicado a seguir el camino que hacen las ranas y luego simplemente imitadme vosotros los saltos que he pegado, de plataforma central a plataforma derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo, el minijuego siempre es el mismo, simplemente tenéis que saber lo que tenéis que hacer ya en los últimos segundos de él. Pues bueno, ahora ya al final del vídeo lo que he hecho ha sido volver al lugar donde se encuentra la colección de Johnny simplemente para comprobar que efectivamente ya tenía el cuarto objeto de esa colección. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!